Estados Unidos confirmó una nueva ayuda militar de 250 millones de dólares para la defensa de Ucrania ante la invasión rusa. El secretario de Defensa estadounidense anunció desde la base aérea de Rammstein, en Alemania, que el presidente Joe Biden dará a conocer este paquete de apoyo para la seguridad de Ucrania. En un encuentro del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, conocido como Formato Rammstein, Austin destacó la importancia de actuar con rapidez, especialmente con la llegada del invierno. Esta reunión contó con la presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Desde la última reunión del grupo en junio, Estados Unidos ha comprometido un total de 4 mil millones de dólares en ayudas a Kiev. Austin hizo hincapié en que este grupo sigue respaldando a Ucrania para repeler la agresión rusa y disuadirla en el futuro. Además, resaltó la necesidad de que Ucrania refuerce su propia capacidad de producción de armamento a largo plazo. En este sentido, Estados Unidos y otros aliados ofrecerán apoyo a Ucrania para desarrollar sus propios sistemas de armas como misiles, y drones. Austin subrayó que detener la agresión rusa es crucial para la estabilidad global y para la seguridad de las naciones de buena voluntad.